Gracias. 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 Es decir, tenemos un sueño en común, ideas en común y planteamientos en común, independientemente de que el autor sea de México, de Argentina, de Brasil. Uno de ellos, el tema del volvido de la cultura indígena, es un tema que aparece en varios, el segundo, el respeto a la cultura, y el tercero, la reivindicación del pensamiento de nuestros pueblos, de la unidad de la cultura indígena. Desde esa página, desde mi detalle dicho un día, me metí muy rica, a ver la cara ahí un poquito. Pero antes de mi acelerico es, de origina Itapa, mi cojado. Esa es una foto, de hace más o menos seis años, y el movimiento sigue con varios kilómetros, y que sigue trabajando. Y esa es una realidad muy muestra, que la mujer tiene que trabajar allí, y quisimos hacer un mensaje. Esa es una realidad muy rica. Podíamos haber elegido otra imagen, que Marisa, cuando Sandra decidieron poner esas fotos, que no me hagan a nosotros mismos de la idea. Y estábamos acá. Estábamos acá. Ahí en el momento que discutieron el diseño de la tabla, etcétera, etcétera. Esa es la idea también de la pista en la galería, de manera desinteresada que han colaborado con los tres los pueblos, y cómo se hace uno que lleva a las cuerdas, hay un artigo para forgiveness de las estandies. Pero luego no es una necesidad, sino que va muy bien, en Roma, en Estados Unidos, o medio, y de que ya no se hace. Acá ya, o para un cliente, o ir a mi campeonato, o para un cliente, o ir a mi compañía Jales, o para un cliente, ya le conté a la valentía y el coraje de decir que todos formamos parte del mundo del pensamiento y sobre todo de los saberes, como decimos hoy, y dignificar. Y, a un amigo sabe, a un templo de Ina Antenio, a ver a FTE, a dejar a la vida y recorrer, Rojo Pica, al fin, fue a comprar con el juego, a solitarles el lodo de Antenio, a operar lo que se oye en Santa Martina, México, el Pacífico, Argentina. y ese es un detalle no menor que te atendió, se compromete con la cultura Paraguay, con la cultura nuestra, ahora es lo que es ahorita. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.